Nos tuvieron encerrados cuantos meses. Nos dijeron que no salgamos porque podíamos contagiar a los abuelos, no a la abuela, a la abuela. Y todavía andamos con esto, con el culo en la mano y el alcohol y el otro. Es delicado, es delicado. Por eso te digo, se escapó la tortuga acá, la vacuna no se mancha. Decime una cosa, en Berretalandia, ¿cómo está la economía? Berreta, festejando que el Banco Central compró dólares de nuevo, en un oscurantismo total, donde venden dólares que el contado con liqui vende en bono. Oscurantismo total. No propio de Colombia y hablar bajito, delicado y bajito. No propio de Colombia, no propio de discípulo de Stiglitz. No propio de, recién lo escuché a Willy, el representante argentino en Washington se hubiera dado la vacuna ya, por lo menos, si es que está. Entonces, no propio de eso, ¿por qué? Y porque es oscuro, con poca publicación, tanto la deuda local que se coloca como el mercado, rebotando algunos sectores con faltantes, los sectores que rebotaron, rebotaron porque corrieron hacia ahí como sustituto del dólar, pero, y levantable como visión de país. O sea, el gobierno, si vino para quedarse ocho años y si viene a revalidar en octubre, tiene que pensar bajo qué metodología en Berretalandia gana. Porque es complicado. Digamos, la economía en términos del resurgir de la Argentina, entonces, en Berretalandia es ilevantable. El gobierno tiene para esta campaña, o por lo menos así lo dijeron hombres cercanos al presidente, por lo menos dos objetivos para poder ganar la elección de medio término. Uno es la vacuna, me parece que ya están fallando. Claro, ahí, ahí, hoy entraste a corcobear. Claro, y el otro es la inflación. Sí. ¿Podrán domar la inflación de acá a octubre? Con la actual situación fiscal y monetaria, no. Reprimiéndola, te vas a ganar un quilombo para después de octubre. Reprimiéndola. Puedes decir, vos podés bajar de peso de acá a octubre, mostrame lo que vas a comer. Ravioles, asado de horno con papas, lechón, digo, no. Salvo que reprimas la balanza. Si reprimí la balanza, algún día después de la elección te pesás como corresponde y pesás más. Entonces, Argentina tiene historia de esa. El problema de Berretalandia es que en el pasado historia de eso hubo. Y entonces, vos vas de nuevo porque atrasó el cambio. Digamos, cualquier persona con sentido común, no economista ni entendido. Si vos vas a reprimir la tarifa, vas a reprimir el tipo de cambio, vas a reprimir las importaciones, va a subir el salario por arriba de la inflación, no preguntás como mínimo, che, ¿cómo van a hacer todo eso? Como mínimo. Entonces, ahí es donde no hay nadie que tiene la manija para decir, muchachos, nos estamos excediendo con este tema. Ahora, la alternativa es convivir con una inflación parecida a la que tuvimos. ¿Por qué? Porque está todo inventado en economía, todo inventado. Entonces, bajo este esquema, solo lo podés reprimir, ganándote un despelote para después. Pero en una de esas, la cabeza política funciona. Una vez que ganés, no importa después. Porque después en el 2022 hago el ajuste. Entonces, esta cuestión vinculada al proyecto político, vinculada al intervencionismo, vinculada a todo lo que depende de octubre, es vital octubre. Es vital octubre. Y como sea, como sea. Por eso, en términos del impacto y cómo le cae a la gente uno de los dos temas que vos mencionabas, que la vacuna, para decir, no, no lo quiero a este tipo. ¿Por qué? No lo quiero a este tipo. ¿Por qué? Porque con lo que hicieron de la vacuna. Ese es el elemento más frustrante que tiene uno de esos dos temas. Y el otro es que yo no veo que vos estés cambiando el menú de los ravioles, el asado, para decir, entro en una dieta. Entonces, yo digo, ¿cómo van a ser? Magia. No, voy a reprimir la balanza. Estamos con visión de argentinos, más allá de octubre. Estoy preocupado porque se les vaya a la mano con la represión inflacionaria. Willy. Carlos, aparte de lo que mencionaba Eduardo y la preocupación por la inflación, uno lo que percibe también es que hay mucha preocupación por la falta de trabajo. 3 millones, 4 millones de personas sin empleo. ¿Pensás que puede cambiar algo las perspectivas de eso en el cortísimo o mediano plazo? Bueno, yo creo que si algo... Primero tenemos que sacar el mapa de eso. Yo creo que hay dos cosas muy impactantes en ese mapa. Dos, muy impactantes. Primero que Argentina casi desde 2007, 2007, no crea empleo privado formal. O sea, hay algo más que ver Retalandia y que esta coyuntura. Dejame mantener el equilibrio porque esta coyuntura no hizo nada. Pero alguien podría decir, pero viejo, acabas de decirme del 2007. Hay otra cosa. Y eso es la ley laboral argentina, todas las cuestiones vinculadas a cosas obsoletas. O sea, las reformas de fondo que necesita este tema. Claro, claro. Es decir, ley laboral nueva, ley impositiva nueva, cambiaria nueva, financiera nueva, impositiva nueva. No visto desde lo libertario, sino visto desde el sentido común y de la evolución del ser humano en el planeta Tierra. Totalmente. Porque Internet y porque Amazon. Siglo XXI. Claro. Yo voy a decir, che, hay algo más acá. Ese es el primer tema. El segundo tema es que en 21 millones de total de trabajadores, como se lo llama población económicamente activa, gente que está en condiciones de trabajar, por primera vez en la historia argentina, y como un derivado de lo que acabo de decir, tenemos 7 millones de informales. De 22 millones, 7. Un tercio. Récord de todos los tiempos. Argentina es un país con un tercio de informales, un tercio formales, y del otro tercio, la mitad sector público y la mitad independiente, monotributo. O sea, ¿entendés, Willy, esto? Porque, digamos, si no tenés ese mapa, es medio un quilombo entender el resto. Entonces, ¿qué brisa le puede dar la coyuntura a esto? Y en una de esas, reincorporar algún informal que te costó nada echar. Porque, ¿dónde estuvo el problema del desempleo del segundo trimestre y el tercero acá? En el informal. Por ejemplo, flaco, no venga más el lunes. Y no vino más. Como funcionan los Estados Unidos. Luego, cuando se da vuelta, es más fácil reincorporar. Porque digo, entrá de nuevo a la URA. ¿Por qué? Porque terminó esto. Y, pero el día que te tengo que correr, mover, sacar, es otro despelote. No lo tomes. Entonces, la libertad, sin entrar en la libertad ultranza, es lo que luego te da facilidad para incorporar. Pero hoy vos vas a incorporar gente que después no sabés. Vos, fíjate, lo sigue. Y esto no lo sufre Pagani o Roca. No, claro. Le llevan puesto la compañía, la PYME. Porque la PYME tiene cuatro casos de esto y quebró. Una pizzería. Claro. Un restaurante. Claro. Un comercio. Claro. Entonces, viste, esto al final hay que conversarlo a la luz del día. Y si quieren, el pacto de la Moncloa, la Unión Nacional, los consensos para gobernar. No se hagan los boludos. Hay que discutir estas cosas porque hay que darle contenido después al chamullo ese. Entonces, viste, de Sarasa, este muchacho que acaba de vacunarse, si está confirmado. Sarasa Guzmán. Por eso. Él y la secretaria. Por eso. Viste, cuando te vienen del exterior, de Colombia, y te quieren impartir integralmente ética y todo esto, entonces, no tiene perdón de Dios esto. Desde esa calentura, Blas, y no quiero mezclar la economía, obvio, con lo otro. Carlito, gracias por venir. Chao.